Y justamente en el marco del Día del Perro, el Metro Capitalino realiza un evento en la Glorieta de Insurgentes a favor de la adopción de estos lomitos y para recolectar alimento. Abraham Nava, ¿tú andas por allá? ¿Qué tal, Yuri? Amigos del Auditorio de Imagen Televisión, muy buenas tardes. Estamos aquí con uno de los festejados de este día, Yuri. Él se llama Peñón y pues como se imaginarán, las personas fue encontrado en las vías de la estación de Peñón Viejo. El día de hoy se está aquí poniendo en adopción a 25 perritos que están en este momento en el centro de transferencia canina y recibiendo croquetas. Vamos a ver qué dicen las personas que vienen el día de hoy a apoyar esta campaña, Yuri. Desafortunadamente ahorita no estoy en posición para poder adoptar, pero en cuanto supe quise poder ayudar de alguna manera, traiendo comida. Los invitamos a que vengan de 12 a 4, pueden traer comida, cosas como para cama, juguetes, trastes, cualquier cosa les puede ayudar. Obviamente es una cantidad mínima, pero claro que se agradece el esfuerzo de la gente que toma tiempo y de su propio dinero para venir a apoyar un poco. ¿Qué te parece que exista un Día Mundial del Perú? Es increíble, debería de ser todos los días, la verdad. Nos encontramos en este momento también, Yuri, con Gabriela Villicaña, que es la encargada de este centro de transferencia canina. ¿Todos estos perritos han sido encontrados dentro de las vías? Sí, la llamamos nosotros zona de riesgo, que son las vías de las diferentes líneas del metro de la Ciudad de México. El llamado a las personas para evitar que sus perros los sigan o abandonarlos en esta zona del metro, ¿no? Sí, lo más importante es tener cuidado con ellos, que porten su placa de identificación por si llegan a extraviarse, tienen una posibilidad más de encontrar a su familia. ¿Qué es lo que necesitan, además de croquetas, en estas donaciones? Mira, el centro de transferencia canina está por medio de donaciones, que puede ser como lo dijiste, croqueta, incluso también accesorios como correas, collares, pero también material de curación, como son gazas, algodón, alcohol, agua oxigenada. ¿Qué necesitan las personas para adoptar uno de estos 25 perritos que están ahorita poniendo ustedes a la disposición? Bueno, lo más importante es comprometerse a ser una familia para toda la vida, y en cuanto a requisitos es el comprobante de domicilio reciente, una credencial, una identificación oficial y llenar un formato de adopción. Pues así es, Yuri, amigos del auditorio, quien quiera tener un nuevo miembro de la familia, se puede venir a dar una vuelta aquí y podría regresar a casa ya con un nuevo compañero o compañera para la vida. Bueno, te agradezco muchísimo, Abraham Nava, y por supuesto, ojalá, ojalá todos estos perritos y perritas encuentren un nuevo hogar en donde los quieran, los quieran muchísimo, y ellos puedan querer a la familia que los reciba. Gracias, Abraham. Estamos al pendiente.